Este es el primer teclado que saca EpoMaker en formato español Es el RT100 y como ves está inspirado en una estética retro El teclado en formato ANSI lleva un tiempecillo ya en el mercado Pero esta nueva versión en ISO español pues es bastante nueva Así que vamos a echarle un vistazo Lo primero decirte que el teclado ha sido mandado por la marca Pero como siempre la review se va a mantener totalmente honesta En el unboxing encontramos obviamente el teclado, instrucciones diversas Herramienta de extracción de switches y keycaps Una pantallita para poner en el teclado Un cable también ambientado en la estética retro Y en este me quiero parar un poco Porque la verdad es que la calidad me ha impresionado muchísimo Tiene incluso un LED informativo para que sepas que le está dando corriente E incluso la entre comillas brida se siente top Es así como de cuero Y unas keycaps de repuesto Y por aquí tenemos el teclado Como veis estética retro Y lo primero que salta a la vista es el tema de la pantalla Como podéis ver aún no le he quitado el plastiquito Y eso que lo llevo utilizando un tiempo Y nada aquí podéis configurar diversas cosas Como veis la fecha y todo eso va pues desincronizado Y como veis también el teclado al estar en el modo inalámbrico Pues entra en modo reposo Y ahí tiene que esperar a que el GIF se vuelva a sincronizar Obviamente el tema del modo reposo también lo podéis desactivar desde el software Luego os lo enseñaré Y por aquí tenemos un par de interruptores Para Mac y para Windows Y para encender y apagar el teclado Pues en caso de que lo utilicéis en modo inalámbrico Y también tenemos pues una ruedita de volumen Así con su estética retro También con iluminación Aquí tenemos los típicos LEDs De las mayúsculas De que si le queda poca batería y tal y cual Para que veáis un poco como queda el tema de la pantalla Pues se queda así como flotante Y la conexión es tipo C ¿Vale? Se conecta ahí con ese interruptor Creo que no podéis conectar otra cosa Está preparado solo para la pantalla Y lo malo entre comillas Es que aquí podéis guardar el dongle inalámbrico Si no ponéis la pantalla Y al ocupar la pantalla Pues el dongle inalámbrico No tiene otro sitio para ser guardado Así que te lo cuento Y bueno la calidad de la pantalla Pues es bastante meh No es OLED Y creo que no podéis poner el GIF en pantalla completa Os tenéis que tragar por así decir El overlay O vamos yo en el software al menos No he encontrado la opción de ponerlo en grande Por la parte de atrás Pues tenemos ahí el modelo del teclado RT100 ISO Y dos patillitas para ajustar la altura del teclado Esta pues sería la primera posición Y esta la segunda Un poco lo de siempre También tenemos ahí unas comas antideslizantes Que van a hacer que el teclado pues Se fije un poco más a la mesa Y la calidad de construcción general Es bastante normalita De plástico ABS Y podría ser perfectamente Un teclado que cueste La mitad de su precio Pero también entiendo pues El tema de los extras La pantalla La estética Y etcétera El teclado también se puede conectar Mediante bluetooth Simplemente con el atajo de FNQ Ya se pone ahí en modo emparejando Y lo puedes emparejar hasta tres dispositivos Y con este atajo de FNR Pues lo conectas directamente al dongle Obviamente si vas a usarlo de manera inalámbrica Esta es la opción que menos latencia te va a dar Como no de modo de iluminación Pues vamos bastante sobrados Con el comando FN Dell Pues vas cambiando aquí Por todos los modos de iluminación Obviamente esto totalmente personalizable En el software Y como veis tampoco es una iluminación muy potente Es verdad que las keycaps tampoco ayudan Porque son opacas Pues como prácticamente todas las de PBT Por no decir todas Así que si lo vais a utilizar en modo inalámbrico Pues recomiendo desactivar la iluminación Pues ya tenemos el teclado abierto Y lo primero que salta a la vista Es esta carcasa de plástico Que es del mismo material que la parte inferior del teclado Y la verdad es que la calidad es bastante justita Y como veis va unido con estas patillitas Para las diferentes conexiones Y vamos ya con la chisita Tenemos una espumita en la parte inferior Que toca con el case Bastante gruesa como podéis comprobar Que esto pues hace que el teclado Pues tenga un sonido un poco más creamy Detrás de esto pues tenemos la batería de 5000 mAh Tenemos la PCB Un fan que separa pues la PCB del plate Y el plate de policarbonado Que como veis tiene una estructura tipo gasket mount Pero en este caso pues no tenemos Ningún tipo de silicona Como si hemos encontrado pues en otros teclados Esto del gasket mount Lo he explicado ya varias veces lo que es Pero permite que el teclado Pues se quede en una posición elevada Y que haya cierta flexión A la hora de escribir Que es una sensación bastante agradable Como no el teclado es swapable Y tiene el LED RGB en la parte de abajo Y bueno ya estáis viendo los estabilizadores Que son pues bastante normalitos Lo que si que me han gustado Son los switches Ya los conocía Porque los he traído con otro teclado De la misma marca al canal Y son los EpoMaker Flamingo Te estaré dejando las especificaciones Completas por aquí Pero básicamente son unos switches lineales De 5 pines Dashproof Que la verdad que son muy agradables Obviamente vienen prelubricados Y lo que también me han gustado Son las keycaps Que en este caso pues son de perfil MDA Y la verdad es que la calidad es muy buena Están fabricadas en PBT Estas de color así más marrón Pues tienen un color interno Diferente al de fuera Y luego pues aquí os enseño Las otras demás colores La verdad es que esta estética retro Pues bueno habrá gente que le guste Otra que no Pero es innegable que la calidad De las keycaps La verdad es que esta bastante bastante bien La verdad es que la experiencia de escritura Me ha gustado bastante Como has podido escuchar Tiene un sonido pues rollo creamy Y gracias a los switches que son bastante ligeritos Pues para gaming te van a ir bastante bien Y este sería el software Como veis tiene una estética bastante aceptable Y podemos hacer prácticamente de todo Lo típico ¿no? Pues poner macros Ajustar la iluminación como queramos Y en este caso hay un par de cosillas interesantes Que no tienen otros teclados Como es por ejemplo El tema de descargar perfiles de iluminación en línea Entonces esto está bastante guay Porque incluso podéis compartir los vuestros Y también lo mismo ocurriría Con las animaciones de la propia pantalla Que yo por ejemplo he puesto esta del Pikachu Pero podéis hacer un poco las vuestras Aquí hay como una especie de editor Y también desde aquí importante Tenéis estas opciones Para sincronizar el tema de la información Que aparece en la pantalla Como la hora El porcentaje de uso de la CPU Y la temperatura Podéis registraros Y bueno también actualizar el teclado y demás Y en cuanto al precio y página web Lo podéis pillar en la propia página oficial de la marca Y aseguraros de que ponéis aquí el layout ISO español Porque hay un montón Lo podéis comprar en ANSI O en otros idiomas Y también los switches ¿Vale? Que los míos son los Apple Maker Flamingo Pero tenéis varias opciones Podéis pagar con Paypal Y son 116 dólares Y bueno la ficha de la página web La verdad es que está bastante bien Tenéis un montonazo de información Así que echadle un ojo Si queréis profundizar en algún punto La verdad es que no es un teclado barato Pero es bastante único en cuanto a estética Y la verdad es que mola bastante Que se hayan animado con un layout español por fin La verdad es que no sé muy bien Por qué ha sido este el primero Al tener una estética tan peculiar Yo hubiese elegido otro Un modelo más popular Como por ejemplo el TH80 Pro Creo que el punto principal de este teclado Es la estética Si te mola pues cómpratelo Porque es bastante único Y el contra más importante que tiene Bajo mi punto de vista Es el tema de la calidad de construcción Que no se siente tampoco muy premium Especialmente por el precio que cuesta Como siempre te dejaré todos los enlaces En la descripción Y comprando desde ahí Apoya directamente al canal Cualquier duda o sugerencia Déjamela en los comentarios Like si te ha molado el vídeo Suscripción para más contenido de este tipo Y nos vemos en próximos vídeos o directos Chao, chao